¡Ay, que me muere el triceratops! ¡No, tranquilos, no os preocupéis! Vamos a hacer una batalla de dinosaurios, ¿sí? Bueno, una no, vamos a hacer varias. La primera batalla... Bueno, la primera no, pero fijaos lo que hemos preparado. Hemos preparado un battle royal aquí de dinosaurios. Bueno, y un elefante. También sale un elefante en el battle royal, ¿qué te parece? Esto es todos contra todos, ¿eh? Esta va a ser una de las batallas que vamos a ver hoy. Pero la primera batalla que vamos a hacer es herbívoros contra carnívoros. En el equipo de los herbívoros, ¿qué tenemos, Evan? Triteratops, estego-estego, triteratops, estego-estego, triteratops. Muy bien. ¿Y en el equipo de los carnívoros, qué tenemos, Dani? Espino, alosaurio, espino, alosaurio, espino. ¡Correcto! Tres espinos y dos alosaurios. ¿Qué equipo veis más fuerte, chicos? Los carnívoros. Carnívoros. ¿En serio? Dani lleva en vano con el equipo de los carnívoros. Yo voy con los herbívoros. ¿Quién ganará? Lo veremos en tres, dos, uno. ¡Allá vamos! ¡Vamos, carnívoros! O sea, herbívoros. ¡Wow! Mira, 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 mira. ¡Eh! Sí, mejor. Atención, atención. Atención, atención. Vale, aquí el estego está dándole golpecitos al espino, ¿eh? La cosa está seria, ¿eh? Este tricer se ha enganchado con el alosaurio, ¿eh? A ver. Veamos en el otro lado cómo va la cosa. Todavía aguantan todos, ¿eh? ¡Oh! Primera víctima. Un alosaurio se ha quedado ahí. ¡Eh! Me habéis dejado fuera de combate. Atención porque aquí sigue, ¿eh? Sigue la pelea. Los espinos son muy duros, ¿eh? Cuidado con los espinosaurios que son muy duros. ¡Oh! No me lo puedo creer. Aquí hay un estego que también ha pringado. Y este está cerca también de pringar, ¿eh? Vamos a ver las vidas. Atención. Para que sea más emocionante, no lo vamos a ver. ¡Wow! Ahí vemos las tres batallas que hay ahora mismo, ¿eh? ¡Ah! Se acaba de tropezar. ¿Qué dices? Aquí el estego este aguanta, ¿eh? Va a la carga. ¡Ah! Toma, plas en toda la boca. ¡No! ¡No! Vaya lechugazo se ha dado el espinosaurio, ¿eh? Chicos, la cosa está reñida, ¿eh? No sé yo, no sé yo, ¿eh? Los espinos... ¡Uf! Este espino ha acabado con todos por aquí. Y va a ayudar a su compañero. ¡Oh! Solo queda un estego. Solo queda un estego que le está dando con la... Le está dando pequeños tagomizers al espino, ¿eh? ¡Oh! La primera de la batalla la habéis ganado vosotros, pero vamos a hacer otra en 3, 2, 1, ya. Porque creo que a lo mejor a velocidad normal puede que ganen los herbívoros, ¿eh? Allá van. Venga, vamos allá. No, es igual. ¿Ah? Venga, dale, dale, estego, estego, dale. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué haces? Atención. Lo estás poniendo en cámara rapidísimo. No, no, vamos en tiempo real, ¿eh? Vamos en tiempo real. El espino se está ensañando aquí con el trícer, ¿eh? ¡Ah! No sé yo cómo acabará esto. ¡Toma, viaje! ¿Qué le ha dado, eh? ¿Has visto? No tiene buena pinta esto, ¿eh? Para los herbívoros. No tiene... No tiene buena pinta, ¿eh? Es igual. Esta vez ha sido peor. Esta vez ha sido peor. Ganadores de la prueba... ¡Los carnívoros! ¡Vamos! ¡Ya! Chicos, vamos a ir enseguida al Battle Royale, pero antes vamos a tener la segunda prueba de carnívoros contra herbívoros. ¿Qué te parece? El equipo herbívoro está compuesto de tres... Apatos, digo brachios... Brachiosaurios... Dos... Anquilosaurios... Dos anquilos y... Un pachi. ¿Un pachi? Bueno, en realidad no es uno porque aquí está... Aquí hay un pachi, pero aquí está la guardia lateral, compuesta de siete pachis más. Y... ¡Atención porque los pachis ninja están aquí, eh! ¡Wow! Los pachis ninja están aquí y se van a tener que enfrentar a tres poderosos T-Rex. Vale, ya sé quién va a ganar los herbívoros. ¿Los herbívoros? Los brachiosaurios son más fuertes que los T-Rex. ¿Qué dices? ¿Ahora vais con los herbívoros? Sí. Pues yo voy con los carnívoros. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comienza la batalla! ¡Wow! ¡Atención! ¡Mira, mira! ¡Atención! ¡Atención! ¿Dos T-Rex contra la guardia lateral de los pachis? ¡No, los ninjas! A ver, a ver, a ver, a ver por aquí cómo va la cosa. ¡Aaah! Este T-Rex lo tiene mal. Se han venido todos los herbívoros a por él, eh. Voy a quitar esto. ¡Pobre sol! Vale, ya está. Todos los... Oye, oye, por favor, que abusones, ¿no? Eh, vienen Zipi y Zape, vienen por aquí, que ya han acabado con todos los... ¡Eh, míralos! ¡Los carnívoros! Vienen a atacar, eh. ¡Atención! Yo ahora voto con los... ¡No, no puedes cambiar, lo siento! ¡No puedes cambiar, Evan! Bueno, ya sé que van a matar. Cuidado, porque este T-Rex parece que se está haciendo caquita un poco, eh. ¡No! ¡Déjenme! ¡Hala, hala, hala! ¡Le está ahogando! ¡Y solo queda un T-Rex aquí! ¡El otro T-Rex ha... ¡Aaah! Está la cosa muy reñida, eh. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Es que van a ganar los T-Rex! ¡Mira, mira, mira! ¡Pongo la hinca al diente! ¡Le ha hincado el diente! ¡Le ha hincado el diente! ¡Le ha mordido, pero le está dando patadas, eh. El Brachio, eh. Atención. Esto está... ¡Está muy complicado! El T-Rex ha pillado a un Anquilo. Se lo acaba de fundir. Y... ¿Cómo está el tema por aquí? ¡Oh, ha caído un T-Rex! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto tiene mala pinta, eh. Esto tiene mala pinta para el T-Rex. El T-Rex se defiende como puede, pero le están pegando unas patadas que no son ni medio normales, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, tú puedes! Pues parece que ha ganado los herbívoros. Lo que pasa es que esta pelea yo creo que sí que ha sido un poquito... Y con Evan también ha perdido que quería cambiar. A ver, a ver, vamos a ver. En el equipo 1 hay tres componentes. En el equipo 2 hay 20. Vamos a... Vamos a igualar esto un poco, eh. Añadiendo aquí un poquito de alegría en el equipo 1, eh. Si no, no puede ser, eh. Vamos a añadir... Tres criolofosaurios por aquí y tres por este lado. Venga. Los seis criolofosaurios son los ninja. Y luego, espérate, que aquí va a haber un carnotauro ninja. ¿Vale? Y aquí también. Mira. Ahí. Ahora ya la cosa... Ahora ya es más difícil. Ya quiero los carnívoros. Dicen, Dani y Yevan, que ahora van con los carnívoros. Pues tú con los herbívoros. Yo con los herbívoros. ¡Preparad, listo ya! Allá va, eh. Uy, uy, uy. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Mir tiquis! Se van a por los carnotauros. ¡Guau! ¡Mamia, mía! Estos tiquis van a brincar, pero mucho. ¡Mamia, chaval! ¡Mamia! ¡Hola! Por los aires. Jugando al fútbol, eh. El brachiosaurio jugando al fútbol con los criolofosaurios, eh. A ver por aquí cómo va la cosa. ¡Mamia, mía! ¡Oh! Estos tíos... Vamos, tranquilos. Tranquilos, repartir un poquito de alegría. ¡Vaya viaje, chaval! ¡Te llamo tiquis! ¡Mira, tranquilo, mira, tranquilo! ¡Oh! ¡Toma viaje, chaval! ¡Atención! ¡Oh! Menuda galleta le ha dado, eh. ¡Mira, mira, mira, mira! Está dando plas plas, se lo acaba sin cenar. ¡Oh! Lo acaba de fundir, eh. Se lo acaba de fundir. Por aquí los... Mira cómo corre este. ¡Os vais a enterar! ¡Os vais a enterar! ¡Os voy a machacar! ¿Cómo va, eh? ¡Oh! ¡Os vais a enterar! ¡Os vais a enterar! ¡Os voy a machacar! El anquilo... Este anquilo está aguantando. ¡Aquí! ¡Uh! ¡Au! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Cabezazo! Allá viene la... ¡Gatapanzos! ¡Están dando los tres! Oye, los tres T-Rex están aguantando, eh. ¡Tras T-Rex! ¡Oh! Creo, creo que sí. No queda nadie más que este Brachio lo va a tener un poquito mal. Los últimos momentos del Brachiosaurio. ¡Bien! A cámara lenta. ¡Has luchado noblemente, amigo! ¡Has luchado noblemente, pero...! ¡Bien! Han ganado los carnívoros esta vez. Atención, porque por último vamos con el Battle Royale, en la que nuestro amigo... ¿Cómo se llama? ¿El elefante? Jim. Jim y el elefante se ha colado entre seis dinosaurios, así que tenemos siete equipos distintos. ¿Con cuál vas, Evan? Con el T-Rex. Evan va con el T-Rex. Buena elección. Dani, ¿tú con cuál vas? Con el Brachio. ¿Con el Brachio? ¿Este? No. No, el Brachiosaurio es este. Vale. Pues yo lo siento, pero voy a ir con el... Fíjate las garras que tiene el T-Rex. No te enrolles. ¿Cuál vas a elegir? Yo voy a elegir el espino. ¿Vale? ¿Preparados? ¡Listos! Al mejor de tres, ¿eh? Preparados, listos ya. ¡Ya! Se ha enganchado el T-Rex con el... T-Rex capringo. Con el trícer. Uy, 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 uy. Y el T-Rex dinosaurio está peleando con Jimmy, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, vamos a ver. Aquí está el estego con el espino. Está la cosa... Uy, 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 uy. Cómo está el tema aquí, atención. El Brachio y el T-Rex se están dando de lo lindo, ¿eh? Se están dando... ¡Venga, mi pequeño carnívoro! No sé yo cómo le irá, ¿eh, Evan? No es... ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Atención! El espinosaurio se ha fundido ahí al estego. ¡Ostras, chaval! Atención, porque el espinosaurio es un gran candidato para ganar, ¿eh? No quiero decir nada, pero... Mira, mira. Está con el tericinosaurio ahí... De galleta en galleta. Está todo muy reñido, ¿eh? Atención. Atención. ¿Quién ha perdido? El tericinosaurio ha perdido ya. Atención, porque los tres finalistas están en la batalla final, ¿eh? Batalla final. ¡Oh! Este Rex ha pringado, ¿eh? Evan. No me lo puedo creer, pero el Brachiosaurio le está chuscando. Le ha aplastado al espino. El espino le ha pillado la pata. Está muy reñido esto. ¿Quién ganará? ¡Puap! 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 El Brachios es el más resistente. Ha ganado el Brachiosaurio. Pero bueno, hemos dicho que era el mejor de tres, así que... ¡Segunda manga! ¡Preparad y listos ya! Esto lo vamos a ver a velocidad normal. Se vuelven a hacer los mismos equipos de ataque, si os dais cuenta. ¿Eh? Uh, el Terecinosaurio está con Jimmy, ahí liado. ¡Eh, Jimmy! ¡Jimmy, toma! ¡Toma, Jimmy! ¡Prueba mis garras! ¡Jimmy, fijotazo! Pero donde están los más fuertes es aquí, ¿eh? Mira. El Stego está aprovechando para meter coletazos así por detrás, ¿eh? Atención, atención al Terecinosaurio Enrique, que ha venido corriendo. ¿Eh? El Terex elimina. No me lo puedo creer porque el Brachio acaba de pringar. El Brachio acaba de pringar. Pero antes he ganado yo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Está el Espino contra el Terecinosaurio. Vamos. ¿Quién ganará? Está la cosa muy difícil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! Manuel acaba de ganar la segunda manga. Tú eres el segundo, yo el primero. Vamos empate, Dani. Eban está preocupado porque Pedro, el Terex, no está dando la talla. No, se llama Trosquitrus. ¿Cómo? Trosquitrus. Se llama Trosquitrus, vale. Última manga. ¿Papá los listos ya? Allá va. ¡Oh, Pedro! Perdón, Trosquitrus. El Terex se vuelve a liar ahí. Pedro. Toma viaje que le ha dado. El Brachio es que... El Brachio va a traición contra Trosquitrus, ¿eh? Ahí dando pataditas, ¿eh? Es un poco injusto, ¿eh? Bueno, atención porque... Enrique y Jimmy se han vuelto a liar aquí, ¿eh? Jimmy es que el pobrecillo no tiene nada que hacer porque fijaos que Garras tiene el Terex dinosaurio, ¿eh? No puede hacer nada. Bueno, vamos allá. A ver cómo va la cosa por aquí. Atención porque se han liado los tres. Los tres favoritos están ahí mordiendo, ¿eh? Adiós, papá. ¡Oh! Lo siento, pero Manuel... Manuel acaba de pringar. Manuel acaba de pringar y otra vez el Brachio está dando ahí... ¡No me lo puedo creer! ¡Este se creí! Voy a ganar yo, parece. ¡No me lo puedo creer! Bueno, espérate porque... ¡Porque salían todos contra Trusquitrus! Tranquilo, Evan, tranquilo. El mundo de los dinosaurios es así de cruel. Atención porque el Terex dinosaurio le está dando por todos los lados al Brachiosaurio, ¿eh? No sé yo, no sé yo, pero... Esto tiene pinta de acabar... ¡Uh, uh, 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 uh! Se ha agarrado a la cola, ¿eh? Atención que va. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero el Brachio está ganando, ¿eh? El Terex dinosaurio está hecho polvo, pero mira... ¡Eh! ¡No! ¡Hala, qué viaje le ha dado! He ganado. Ya te lo he dicho. Increíble, pero... Pero es que ya te lo he dicho. Pero está hecho polvo. ¿Qué iba a ganar? Pero miradlo, está hecho polvo, ¿eh? Mira, míralo. Pero aún así he ganado. ¡No puedo con mi alma! Bueno, si os ha gustado este vídeo, dejadnos un montonazo de likes para que hagamos más batallas de dinosaurios, ¿verdad? Pero eso será otro día, porque este vídeo se acaba ya. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!